Mundo Experto, Isi, nos presenta los mejores momentos del partido. Con arbitraje de Juan Ignacio Lara, trabado arranque de encuentro y poco a poco nos fue entregando emociones. Pasadito los 20 minutos en el primer tiempo. Vamos al 26. Y nos vamos a una de las primeras acciones de este partido, con Jorge Luna intentando ese remate. Y llega aquí este penal que termina cobrando, Juan Lara estaba muy cerca, estaba de frente a la jugada. No dudó en ningún segundo y lo termina cobrando como penal. Payaqueo le termina dando en el pie de apoyo a Jaime y eso es lo que termina cobrando como penal finalmente el juez del partido. Y acá está lo que decía Jorge Luna. Esta oportunidad le da muy fuerte, de lleno con el empeine. Se le va muy abierto ese balón. Y pierde una linda oportunidad de Porto Scopiapò de abrir el marcador. Cuando estaba muy trabado el partido, con mucha falta. Esta era una de las primeras llegadas del partido. Y era otro partido con ese gol, ¿eh? 31. Lanzamiento de esquina por parte de Carlos Espinosa. Una serie de remates de media distancia. Pezó a Maureira y finalmente el que se acomoda y le entra con zurda es Pedro Muñoz. Y estaban reclamando una posible posición de adelanto. Lo cierto es que está habilitado. Es Ortiz el que estaba enganchado y por eso Pedro Muñoz está totalmente habilitado. Un gol que nace desde un tiro de libre mal ejecutado por Espinosa. Pero el despeje de Deportes Scopiapò en primera instancia fue Isaac Díaz. No fue el correcto. Minuto 35. Y llegaría la igualdad con Nelson Rebolledo. Centro al segundo palo. Frentazo. Y dicen por ahí también que dos cabezazos en el área son gol. También se cumple. Y este es un buen gol para Deportes Scopiapò. Que tenía sus laterales proyectados. Algo que le costó mucho durante el partido. Rebolledo cambiaba ese balón de costado. Y Sosa muy bien con ese cabezazo para marcar la igualdad parcial. El 1 a 1 momentáneo al minuto 35 del partido. Segundo tiempo. Una hora de partido. Un centro cerrado por parte de Luna y Sosa que... Tiene que dejar la estrella esa pelota en el vertical. Muy cerrado. Recordemos que Jorge Luna es diestro. Estaba pateando desde el sobre izquierdo. Da en el travesaño. Y ese cabezazo que dejó complicado por un tiempo a Sosa. La inicia Muñoz. Lateraliza con Arias. Y Pedro Muñoz define. Arias y Muñoz. Los delanteros en el papel. Que siempre lograron salirse de su posición. Que hacían perder la referencia a los centros delanteros de Deportes Copiapó. En esta oportunidad iniciaba la jugada. Pedro Muñoz la abre hacia Arias. Que estaba cargado hacia el sector derecho del ataque. Y de atrás aparece solo para anotar el 2 a 1. Este es increíble. Minuto 43. La réplica. Contracarga de Santa Cruz. El cruce de Albano Vesica. El árbitro marca penal. A favor del conjunto unionista. Y minuto 90 del partido. Desde los 12 pasos. Es Vesica el que iba a sacar ese zurdazo. Pero muy bien Leighton. Con los pies también vale por supuesto para los arqueros. E impedía así que se pusiera en el marcador 3 a 1 Deportes Santa Cruz. Y ya se le cerraban todas las oportunidades a Deportes Copiapó. Por eso es fundamental lo que hacía ahí el arquero. Tiro libre en propio terreno. Lo juega Leighton. Luna y un balón. Genial. Y para Isaac Díaz se duerme la saga del dueño de casa de Santa Cruz. Salida de estiempo también de Rodrigo Payaqueo. Porque Isaac Díaz está mucho más atento para anticipar y marcar. Y a eso había apostado también Deportes Copiapó. A lanzar largo a buscar justamente a Isaac Díaz. Que tiene buena estatura, buen porte. Buen cabezazo. Se sacó de encima a las marcas. Entró con mucho espacio para poder cabecear. Y poner así el 2 a 2 definitivo. Los mejores momentos del partido fueron presentados por Mundo Experto Easy. Volvemos al terreno de juego. Continuamos con declaraciones pospartido. Así es, para conversar con el técnico Deportes Copiapó, profesor Almaldós. Bueno, ya lo conversábamos, ¿no? Buen empate. Lo pudieron incluso hasta ganar. Si Luna convierte el penal, cambia todo el partido. Pero se van con un punto desde Santa Cruz. Sí, más allá del empate. Lo que me da tranquilidad, primero, es que nunca el equipo se entrega. Jamás se va a entregar. Van a dejar la vida. Lo que siempre trato de manifestar a todos los hinchas. Que este grupo está consciente de lo que se juega. Tenemos claro cuál es el desafío de nosotros. Como cuerpo técnico. Y ellos lo tienen claro. Y bueno, los muchachos se entregaron hasta el final. Y hasta lo podríamos haber ganado. Eso es lo que más rescato después. Más allá del empate, creo que lo importante es que el equipo siempre fue protagonista. Que el equipo siempre estuvo encima. Que no lo dejó generar. Yo creo que después del gol de ellos, donde ahí, bueno, como que tuvimos algunas dificultades. Al momento donde hicimos algunos cambios. Y empezamos otra vez a hilar fino. Y tratar de seguir siendo ese equipo que enlazamos. Que construimos. Que intenta jugar. Que intenta, bueno, ser un equipo agresivo. Y bueno, los cambios creo que también le dieron un poco de aire. Porque hicieron un trabajo muy importante lo del primer equipo. Lo que pasa que, bueno, nos faltó en el último tramo poder acertar. Pero me quedo con eso. Me quedo con no bajar nunca los brazos. Y seguir intentando. Porque este es un equipo que tiene que ser protagonista. Además que siempre sumando puntos es mejor corregir, ¿no? Situaciones que podrían haber ocurrido en el día de hoy. Siempre. De lo anímico. De la confianza. La cual estamos trabajando. Estamos haciendo mucho hincapié en eso. El equipo está muy comprometido. El plantel está muy comprometido con toda esta causa. Con la que sabemos que tenemos. Con el desafío grande de llevar a este equipo bien arriba. Y llevarlo al deseo ese que tenemos todos. Y a la ilusión de llevar a la primera. Yo no me voy a bajar de esa ilusión. Tenemos que seguir trabajando para eso. Pero ellos están enchufados y están metidos. De que, bueno, de que trabajan para demostrar eso. Hay momentos que sale. Hay momentos que no. Podríamos haber hecho el gol de Luna como penal. Jorge es un excelente ejecutador. Y bueno, hoy le tocó no acertar. Pero el equipo siguió intentando. Y eso es lo que a mí me gusta. Después tuvo reacción en el gol de ellos. Y siguió igual. Entonces, eso para mí es muy importante. Y lo rescato. Y es un mérito de ellos. Un mérito que, bueno, que se lo propusieron. Nos propusimos todo esto. Y tenemos que seguir creyendo. Que es lo más importante. Debemos seguir creyendo. Buen regreso a casa, profesora. Bueno, gracias. Un saludo grande a todos. Un abrazo grande. Chao.